Música Hola chicos como van yo soy Luli y aquí estamos Y hoy estoy muy feliz porque voy a adoptar otro bebé Yo no se como se lo va a tomar bebé Luli No se como se lo va a tomar de ranquito No se como se lo va a tomar Juana la guapa Pero yo tengo que adoptar otro niño Porque es que esta gente que tengo yo de hijos Se van a su bola, pim pam Uy un brazo de un señor por aquí, eres la verdadera No, pues de mentira Un saludito, le voy a mandar un saludito a Gek97 Y nada eso, que no se como se lo van a tomar Porque son gente que nunca esta en casa Pero seguramente se lo tomen muy mal Porque a de ranquito no les gusta tener hermanos Y a Juana tampoco, y a bebé Luli tampoco Les gusta ser independientes, así que bueno Vamos a ver en la guardería que nos encontramos Pero no antes Sin pediros un buen like En este vídeo, uuuh que torta me da la cara Un buen like en este vídeo, de verdad que se agradecen un montón Los likes en los vídeos, los comentarios Y que me comentéis como creéis que se lo van a tomar a mis hijos Porque yo creo que se lo van a tomar mal Pero bueno, ya paremos Y bueno, a ver, porque a lo mejor no hay niños Porque últimamente estoy yendo a la guardería Y está todo lleno de mascotas Pero de niños, no ¡Hola! ¡Hola, Ana! ¿Cómo estás en el día de hoy? Oye, ¿no hay ningún niño? ¿Eh? ¡Estás todo vacío! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué pequeño! Sí, soy muy pequeño ¡Oh! ¿Qué te pasa? Pues, pues que me dijeron un día Bueno, hijo, vamos a ir a comprar a la tienda, ¿vale? Y yo le dije, vale Y me dijeron, espera aquí, espera aquí Y nunca volvieron, así que, así que no sé ¡Ah! ¿Estás buscando una familia, entonces? Sí, 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 sí Me dejaron aquí Y estoy aquí que no sé qué hacer con mi vida ¡Uy! Pero aquí hay otro bebé muy mona ¡Uf! La bebé es muy mona Eh... ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buena! Ay, es que no sé qué hacer Es que los dos son tan monos que no sé Mira, busca papás ¿Qué hago? Ana, ¿tú qué me recomiendas? ¿Qué debería hacer? ¿Cuánto tiempo lleva este niño aquí? ¡No seas desgraciada! ¡Llévate al niño! Oye, Ana, no estás hablando tú Está hablando este niño haciéndose pasar por ti Yo no he dicho nada Mira cómo suena yo ¡Qué casualidad! Bueno Yo no he dicho nada Bueno, creo que voy a tener una buena iniciativa Y si lo has pasado tan mal Pues... Venga, voy a adoptarte ¡Uh! Pero quiero que te portes bien, eh Bueno, quiero que me cuentes todo Todo de tu historia, de tu vida Porque, claro Yo necesito saber eso Como madre tuya Que soy ahora mismo Pues mira, yo Yo es que vine Vino... Vino... Espera, vamos a la sala VIP Me cuentas De una familia muy pobre, ¿vale? Sí Pobre, pobre, pobre Muy pobre, muy pobre Y entonces Pues un día Yo estaba tan tranquilo Cuando con un coche de juguete que tenía Y me dijeron Bueno, siéntate Entonces me senté Y me dijeron Bueno, vamos a hacer la comprada Venimos Y pasaron como dos años Y no han vuelto ¡Oh, no! Entonces, ¿tú qué años tienes? Yo tengo... Yo tengo... Ahora tengo siete, creo ¿Siete años? Sí, porque nadie... Nadie me celebra el... ¡Ay, pobrecito! Bueno, pues a ver A ver, entonces a ti nunca te han comprado juguetes ni nada No, no me han comprado nunca nada Eh... Bueno, pues ¿sabes qué podríamos hacer muy divertido? ¿Qué? Pues mira, ahora se ha puesto de moda un reto que se llama Compro todo lo que toca X ¿Vale? No una X literal Sino compro todo lo que toca mi primo Compro todo lo que toca mi mascota Compro todo lo que toca mi bebé Compro todo lo que toca mi tío Paco ¿Sabes? Entonces podemos... A ver, yo es que grabo vídeos para YouTube, ¿vale? Entonces podemos hacer un Compro todo lo que toca mi niño pobre Entonces es como más ilusión Porque tú nunca has tenido regalos Pero escúchame, no te pases tocando cosas porque no tengo mucho dinero ¿Vale? Espera, te voy a explicar cómo va Tú tienes... O sea, tú simplemente vas a lo que quieras Y lo tocas Y yo te lo compro ¿Vale? Pero ya sabes Me gusta, me gusta No hay que comprar coches No hay que comprar cosas caras ¿Vale? ¿Ah, te cuidas? Segurísima Así que ya, lo que tú quieras Venga Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues para empezar Podemos ir a... Oye, esto me hace mucha ilusión Porque esto no sé qué tiene ¿Un regalo? Sí Bueno, pero un regalo es muy guay Porque te puede tocar cualquier cosa Toma Uh, regalo, 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 regalo A ver, ábrelo, ábrelo ¡Uh! ¡Un pollo! Oye, pues no está mal Una pata al pavo de juguete Mira, 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 mira Uy, necesito una mascota para utilizar este Claro, y no tienes mascota No, no tengo mascota Ya, qué pena Pero tengo una pata de pavo Bueno Sí, está bien Ah, mira, ¿sabes qué podemos hacer? Ven, ven, ven ¿Qué? Compra un huevo, compra un huevo No, 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 no Sí, 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 sí No, que son muy caros los huevos No, 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 yo quiero este Pero, pero lo abres tú Sí, sí, sí Vale, toma No sé si puedo dártelo A ver, ¿te lo puedo dar desde aquí? Está tiquieto No sé De la mochila Sí, ya está Uy, me pongo que ya mascota A ver, ¿qué te toca? ¿Qué te toca? ¿Qué te toca? ¡Tarán! Oye, un gato de la nieve ¡Qué chulo! Ve a por el pollo Y ve lo que lo trae ¡Qué listo! Ah, pues yo no he visto que te traiga nada, eh Sí, sí, mira, ahí lo trae Ah, vale, vale, vale Bueno, entonces ya hemos acabado, ¿no? ¿No quieres nada más? Ah, pues a ver Podemos ir a investigar Es que yo no No me dejan salir mucho Bueno, ahora que me has adoptado Sí, pero No me dejaban salir Después del sitio este ¡Qué malos! Bueno, pues aquí, mira Tienes una tienda para comprar cosas Para tu mascota Luego ahí tienes para comprar Cositas para los bebés Y luego hay una tienda Una heladería Una pizzería Una zona para tomar café También hay una tienda de coches Y una tienda de ropa Y de juguetes Oh, una tienda de coches, eh Sí, pero no Hemos dicho que no Niño pobre ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puedes tener un coche Eres muy pequeño ¿Seguro que no tienen de mi talla? Que seguro Que vengas para acá Que no, que no, que no, que no, que no Que no, que si lo tocas No puedo decir que no lo toques, eh No toques nada Entra con cuidado ¿Vale? Uy, uy Yo solo quiero ver ¿De dónde has sacado eso? Eh, pues me lo he encontrado ahí en el parque Ya A ver Una moto No, no le interesa nada, Rich Muchas gracias Es que solamente estamos mirando No toques nada Ni se te ocurra Ni se te ocurra tocar nada, eh ¿Qué rico? ¿Este señor? Sí, sí, pero no toques nada Uy, mira, este es el mascado, eh No, no No Ah, no, ¿no es el mascado? No, que no, que no te acerques Ah, no, 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 no Mmm No, 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 no No, 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 no No ¿Este tampoco? Pero que no toques ningún coche Vale, vale, no toques ningún coche No, no En serio, en serio ¿Qué te he dicho ya? Que no toques ningún coche Ay, perdón, perdón Perdón, no cuenta, no cuenta No, sí que cuenta Es que ahora te lo tengo que comprar ¿De qué color lo quieres? No cuenta, no cuenta, no cuenta ¿De qué color lo quieres? Pues compra lo de color... No sé, ¿qué color me pega? ¿Qué color pega? Marrón ¿Marrón? Pues marrón Es feísimo, pero bueno A ver, ven Oh, qué fuerte No te da muy feo Mira tu nuevo coche Espera, te lo doy Y lo sacas, ¿vale? De verdad, deja de comprar cosas Me estás estresando, ¿eh? Vale, vale, vale De verdad, este niño malcriado Me cago en la leche ¿Cómo que malcriado? Si yo no entiendo Malcriado, malcriado Menos mal que no te vas a ir volando Ni nada, ¿sabes? Digo, madre mía Se va por ahí Menos mal, menos mal Se va a la parte de arriba del castillo Y me mata Pues yo era aficionado a volar, ¿eh? Todo, todo, todo Oh ¿Te gusta? Oye, porque dices que está feo Es como de safari Me gusta Es como de caca De safari, de safari Súbete, súbete Sí, sí, de safari No me puedo subir, creo Ah, sí Anda, que no me da Esto se me queda pequeño Oye, espérate Que no Gato Gato, gato Cogelo, cógelo Vale, venga Dale caña ¡Ay, señor! Cuidado, por favor Mira por dónde vas Con el coche negro ese Madre mía Entonces le vamos a tocar nada más, ¿no? Ya suficientes compras por el que es un coche Suficiente Que es la mascota Que es el juguete para la mascota ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿De dónde has sacado eso? ¡Niño! Me cago en la leche Niño, niño, vuelve aquí, hombre Pero que se me va Que se me va Que se me sube Pero que no te voy a comprar ninguna poción, ¿eh? No toques nada No toques nada Cuidado por lo que tocas Que a lo mejor te explota algo, ¿eh? Que son cosas muy peligrosas Son cosas muy peligrosas Nunca se sabe lo que puede pasar, ¿eh? ¡Hijo! Si lo sé, no lo adopto Madre mía Tú no decías que eres pobre Que no sabías nada aquí ¿Cómo puede ser que te has subido aquí al castillo? Esta poción cuesta 995 ¿De dónde has sacado la delta? ¿De dónde has sacado el carrito ese del que has subido? Ah, me lo ha dejado el señor ese que está al lado de la delta ¿Cómo se llama? Papá Noel Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad Bueno, vámonos a casa Sí, es muy majo, muy majo Vamos a veros porque, de verdad Ven aquí, ven ¡No! Poción de crecimiento Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Que quieres crecer también? Sí, yo quiero ser más alto Quiero jugar al baloncesto Bueno, pues no te queda, ¿eh? Sigue siendo un topo ¿Cómo que un topo? Topo tú No, topo tú Yo soy altísima, mira Mira qué alta soy Hombre, compáramelo No he crecido del todo Ya, claro, porque eres un niño Ahora soy un niño grande ¡Ay, te pude llevar! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fuerte estás! Estoy súper fuerte Yo hago pesos todos los días, chaval Todos los días Mira, el gato en una y a ti en otra ¡Guau! Estás flipando, ¿eh? Oye, ¿y tienes un carrito para llevarme? Tienes un carrito, claro Ahí donde parezca enorme Un carrito que sea pequeño A ver, espérate Oye, gato Te ha quitado Te ha quitado el puesto Oye, yo creo que te queda muy bien Porque hace solecito Entonces llevas un sombrero Para que no te desole la cara Yo Muy a favor De este carro Para ti Yo he visto gente que tiene un cohete espacial O algo así Oye, ¿ahora esto baja o no baja? Pero baja o no baja No, no tiene pinta de bajar esto, ¿eh? Baja Sí, 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 ahora se rompe Ya verás ¿Seguro? Mira, 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 mira Esa cuerda apestosa No se rompe Menos mal Pues bueno Vamos a... Te voy a seguir a mi casa, ¿vale? Espero que te guste mucho Y nada, chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Mi mansión, ¿eh? Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado un montón Que dejéis un buen like Si no lo habéis dejado todavía Que os suscribáis si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao Adiós Chau 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 Chau